Alegría Alegría pequeña, alegría, nunca tuya, nunca mía. Yo te veo en los niños que juegan, te saludo en mi amigo que llega, te descubro una tarde en el cine y en la noche te sueño encendida. Alegría de un solo minuto, alegría de un día cualquiera, siete letras no más que tengo que encontrar. Te buscaba en un puerto lejano, te perdía en un barco sin rumbo y te sigo esperando en las cartas que no llegan, que no escribo. Y te sigo esperando, alegría, porque sé que vendrás algún día, alegría pequeña, alegría, de una estrella compartida. Alegría de un solo minuto, alegría de un día cualquiera, Siete letras no más que tengo que encontrar. Alegría brillando en tus ojos, alegría tibieza en tu mano, Siete letras no más, contra tanta soledad.